Rusia rechaza informe sobre un supuesto ensayo de un misil ruso de propulsión nuclear. El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas Rusas, Sergei Shoigu, declaró que mediante acciones activas, nuestras tropas debilitaron significativamente el potencial de combate del enemigo y le han infligido graves daños, dijo refiriéndose a los daños causados a las Fuerzas Armadas Ucranianas. Shoigu destacó que la contraofensiva ucraniana fue un fracaso total y que estos, en todos sus intentos de romper la defensa rusa, fueron repelidos por las Fuerzas Armadas en la zona de Verbóin y Robotine. El ministro de Defensa en su intervención celebró al 70 Regimiento de Fusileros Motorizados, al 56 Regimiento de Asalto Aerotransportado, así como a la 810 Brigada de Infantería de Marina y a la 291 Brigada de Artillería, destacando el éxito de estas en las misiones asignadas. En cuanto a las unidades del Grupo Sur, Shoigu agregó que estos repelieron todos los ataques en la dirección de Soledad Bagnu y apuntó que, según distinguieron especialmente, los militares de la 4ª Brigada de Fusileros Motorizados, la 11ª Brigada de Asalto Aerotransportada y la 17ª Brigada de Artillería. En referencia a los efectivos chechenos, específicamente a las unidades de operaciones especiales, felicitó a su jefe Ramzan Kadirov y dijo, Me gustaría destacar especialmente a la República Chechena y personalmente a su jefe Ramzan Kadirov. En la República se han formado un total de tres regimientos de fusileros motorizados y tres batallones de fusileros motorizados. El ministro agregó que la labor de reclutamiento de contratistas y voluntarios está cobrando un impulso. La letalidad de los heridos en los hospitales es del 0.43% y que por el momento no está prevista ninguna otra movilización general. Desde principios del año 2023, se alistaron al ejército ruso por contrato o como voluntarios más de 335.000 personas. Tan solo en el mes de septiembre, más de 50.000 ciudadanos firmaron contratos con el Ministerio de Defensa ruso, puntualizó el ministro. De acuerdo con la información que les he presentado, no se olviden de dejar sus comentarios y sus opiniones con respecto a esta noticia. No te olvides de suscribirte al canal y muy importante, activar la campana de notificaciones para que se te envíe la notificación respectiva cuando publique un nuevo video. Gracias por visitar Krauser Rage Games, donde tú siempre estarás informado.